¿Qué les preguntan a mis amigos? Por mí, eso me gusta Que también lloras por pensar tan solo en mí Eso me gusta Dices y cuentas que mi recuerdo es sentir Que mucho me amas Ya no me castigues mal Tal vez yo te extraño mal Mi alma te llama Necesito que ya vengas y me muerdas Todo el cuerpo Y decirte suavecito y al oído que te quiero Y besarte tu figura punta a punta Que te tenga de mil formas No te asustes Yo quiero hacerte mujer Una vez, otra vez y otra vez Eso me gusta Necesito que ya vengas y me muerdas Todo el cuerpo Y decirte suavecito y al oído que te quiero Y besarte tu figura punta a punta Que te tenga de mil formas No te asustes Yo quiero hacerte mujer Una vez, otra vez y otra vez Una vez, otra vez y otra vez